Y esto, esto se acompaña con las manos, señor. Tú, que vienes a buscar, pediéndome perdón, llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj, tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar, te dije que sería la última oportunidad, ya basta de engañar, ya basta de sufrir. Y tú, te preguntas por qué, si lo entiendes muy bien, son tantas las mentiras que yo no quiero creer, que me quieras mentir, que tú vas a cambiar, ya deja de inventar historias que ya me las sé, te miras al espejo y no sabes qué ver. Tú, jugaste a ser, ladrona de mis sueños, si de nada te sirvió, si el llanto ni el dolor, pensando que hay un miedo, todo esto cambiaría. Ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer y me siento tan bien, y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento, que estoy viviendo, ahora sin ti. Ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer y me siento tan bien, y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento, que estoy viviendo, ahora sin ti. ¡Gracias! 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 Tú, jugaste a ser, ladrona de mis sueños, y de nada te sirvió, ni el llanto ni el dolor, pensando que hay un miedo, todo esto cambiaría. Ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer y me siento tan bien, y te aseguro que no cambiaría, y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento, que estoy viviendo, ahora sin ti. Ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer y me siento tan bien, y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento, que estoy viviendo, ahora sin ti. Ahora mírame.